Presidente, Martín, ¿cómo es tu relación con los Kirchner? Yo tengo, como intendente, tengo una buena relación institucional, o sea que hay muchos trabajos conjuntos que se realizan, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, y está bien que así sea, más allá de no pertenecer a su estructura política, es una fuerza política autónoma e independiente. Entonces, relación institucional tenemos muy buena, soy muy crítico de la estructura política que lo sostiene, yo creo que la estructura del PJ no tiene nada que ver con lo que fue el peronismo, lo mismo que pasa en la UCR, la UCR hoy no tiene nada que ver con lo que fue el radicalismo, y esa estructura está anclada claramente en lo viejo, entonces creo que es un proceso contradictorio el que se vive hoy en el país, que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, entonces hay que construir una fuerza política que con autonomía pueda acompañar lo que cree que está bien y criticar lo que cree que está mal. Y Martín, ¿qué opinás de los dichos de Kirchner con respecto al peligro, peligro inminente de volver al 2001? A mí me parece que fue un error dramatizar tanto este proceso electoral, no me parece que haya sido correcto eso, me parece que una elección de medio término no tiene por qué tener ese nivel de dramatismo. Me parece al mismo tiempo también que hay una oposición que planteó las cosas mal, porque por ejemplo se habló de transición, cuando también una elección de medio término no tiene por qué ser transición a nada. Entonces a mí me parece que hubo actitudes irresponsables de varios lados. Yo hoy creo que hay una oposición que por oponerse se opone a todo y un oficialismo que por defender defiende hasta el indefendible. ¿Hay una época diferente de Martín? ¿Vamos poniendo los champiñones acá? Sí. Me encanta Jimena. Sí, sí, sí. Va apurando, va apurando. ¿Están muy grandes? ¿Están muy grandes, no? ¿Están muy grandes, no? ¿Están perfectos? Porque además los champiñones tienen bastante agua, así que después se... ¿Es un estilo, digo, de nuestros políticos, de nuestra manera de funcionar? Sí, esta idea de que la oposición tiene que decir que está todo mal, esto no sirve para nada, todo mal. Bueno, ¿ustedes no son la oposición del oficialismo? Y el oficialismo dice, ahí te cuento, el oficialismo dice que está todo bien, esto está defendiendo. La verdad que nosotros no nos sentimos cómodos en ninguna de esas posiciones, por eso nos cuesta mucho plantear eso, porque planteamos, preferimos decir, somos una fuerza autónoma, independiente, que esa independencia le permite acompañar lo que cree que está bien, criticar lo que cree que está mal y proponer lo que falta. Vos ves hoy, yo creo que hay una oposición que propone retroceder y un oficialismo que te invita a resignarte al presente, te dice, esto es lo máximo que se puede hacer. Ahora, si vos no querés retroceder, ni querés resignarte a estos límites, a este presente, ¿qué tenés que hacer? Construir otra cosa que se relacione de otra manera y que marque un rumbo distinto. Y además yo creo que se puede. Y además está bien que las cosas que, valga la redundancia, que están bien, se defiendan, lo haga quien lo haga, porque si no, volvemos a empezar siempre. ¿Le ponés el vino? Yo le pongo el vino, sí, claro. Ah, no, no, pero claro, yo sí. Hay que probarlo el vino. Pero yo porque te vi, ¿qué cosa? El vino, hay que probarlo antes. Ah, no lo pruebo yo, pero lo podemos probar. Ya lo probé, acá hay que probarlo antes. Porque nuestra cocina, sí, desayunas. Ella dice que hay que probarlo antes, es una excusa, ¿no? No, no, pero yo no seguí. Dejá de probar a ella, hasta que todo se quiera. Yo no seguí. Pará. Está bien. No lo seguí cocinando yo porque te veía vos. Claro, bueno, yo porque, viste, las chicas te atacan así, entonces yo te voy a zafar, veníte para acá un rato, lo relajamos un rato y ahora después te dan de nuevo. Qué rico. Te dan de nuevo. Y ahí sí tenemos la pastita, Lina. Los fideos acá. Está ahí, está todo listo. Ah, perfecto. Nosotros lo que hacemos, no sé si esto lo haces vos en tu casa, pero, por ejemplo, vos ahora que estás en campaña, que no tenés tanto tiempo para cocinar, lo ideal es que por ahí los tenés hervidos, los lavas, les sacás el almidón, les pones un chorrito de aceite y los dejas ya directamente. Y después los tirás acá. Y después los tirás ahí o directamente los pones en una fuente para gratinar en el horno con la salsa. ¿Vos cómo lo servís, Martín? A mí me gusta tirarlos acá y mezclar todo. Claro, muy bien, exactamente. Pero necesitamos algo más grande. Pero a esto hay que poner la crema todavía. Sí, sí, sí. Hay que dejar que pierda un poquito el alcohol, en realidad. Te lo estás tomando todo así. Háganle preguntas ahora. Sí, menos mal que nos vino, claro, que nos vino a hacer que estaba Ravena, porque acá nos bajaba el pulgar como loco. No, a Ravena sí, sí, no sé. Martín, tengo una pregunta. ¿Vos pensás un poco como Carrió que votar, por ejemplo, a Scioli y a Denarváez es un poco lo mismo que después de las elecciones? Yo creo que son diferentes. Yo creo que, no Scioli, que yo creo que es bastante parecido también en términos al pensamiento de Macri, al pensamiento de Denarváez, o al pensamiento más vinculado, me parece, a la centro derecha, un pensamiento más conservador. Pero me parece que no es lo mismo, obviamente, el gobierno que la oposición en algunas cuestiones, en otras sí. Pero hay temas que son distintos, vinculados, por ejemplo, a la mirada del rol de lo público, el rol del Estado, las políticas de integración regional, la renovación de la Corte, la perspectiva de derechos humanos. En esas cosas nosotros compartimos, creo que es un piso. ¿Estás más cerca de quién? Sí, estoy más cerca del pensamiento de lo que se inauguró en el 2003. Lo que creo que es mejor, pero no es suficiente. Y después creo que hay cosas contradictorias, porque, por ejemplo, sostenerse sobre la misma estructura del PJ, eso es contradictorio, porque eso le pone un techo a la posibilidad de avanzar, y le pone un límite concreto y que además lesiona hasta el propio piso. Entonces, en términos de ideas, de las ideas que expresan, de una mirada del rol del Estado, una mirada de la integración regional, yo creo que son cosas distintas. Unos creo que tienen las recetas de los 90, yo creo que Narváez expresa las recetas de los 90, y además creo que es claramente eso. Y, bueno, ayer Macri lo decía en un programa de televisión, que él volvería a privatizar aerolíneas, volvería a privatizar las jubilaciones, lo planteó así, pero digo, eso obviamente hay que ponerle pimienta. Pero digo, hay una cosa que sí es, que sí me parece que es cierta, que, por un lado la diferencia está en términos de ideas, la mirada del Estado, la mirada de la integración regional, cosas que son distintas y que por lo tanto no es lo mismo una cosa que lo otro, pero sí creo que la estructura que lo sostiene es la misma que puede estar en un día en un lugar u otro día en otro. O sea, van a un lugar u otro según lo que les convenga. Tienen una camiseta, se la ponen, mañana se ponen otro, o guardan la anterior, pues se la necesitan la semana que viene. Entonces, que la misma estructura funciona, eso es así. Entonces, que los que están en un lugar u otro... Que es el PJ, básicamente. El PJ, la UCR, todo eso pasa igual. Porque cualquier colectivo los deja bien, o sea, van a donde haga falta. Es una estructura que sostiene cosas por conveniencia y no por convicción. Entonces, si es por conveniencia y no por convicción, cuando no les convenga no están más. Entonces, ahí sí soy muy crítico de que no se ha hecho ninguna reforma en términos de la calidad de la política... Por eso es que no funcionan los intentos de transversalidad, por ejemplo. No, pero porque no se puede construir algo distinto sobre la base de una estructura que está anclada en lo viejo y que en sostener las cosas como están se juega a su propia subsistencia. Vos querés tirarle los fideos, ¿no? No, sí, ya estamos. Ya estamos para terminar la receta. Quiero saber cómo probás la salsa para saber si le falta sal, si está bien. Y agarrar una cucharita. Ay, no, con el dedo. ¿Es con el dedo, va? Sí, es con el dedo. ¿Y cómo la ves? ¡Cuándo es pan! Muy buena, muy buena, la verdad. Bueno, se terminan entonces la receta. ¿A qué? A incorporar, ahí me gusta más, porque antes tirar los fideos no resultó muy bien. Tirar los fideos. ¡Bravo! 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 ¿Cómo tira el fideo Martín Sagarrida? Eso está bueno, ¿no? Porque estamos viendo, justamente. Y si ven, lo dicen por ahí, va. Déjenlo pasar, ustedes hagan comprender. ¿Y cómo termina la receta esta? Ahí está. Yo creo que esto, nada, hay que calentarlo acá. ¿Con queso rallado? Arriba, ¿lo lo llenamos? Yo no lo gratino esto, ¿no? Ah, perfecto, así. Lo pueden, se pueden gratinar, pero yo lo serviría así, con queso. Con queso. Eso sí, eso sí. Ahí está, mira. Ahí está, mira, ya podemos servir acá. Le vamos a dar de probar a las mañaneras que están con un hambre las chicas. Acordate que yo voto en provincia, me pones primero. Totalmente. Yo también voto en provincia. Ahí está. Genial. Bueno, mientras terminan de servir y preparan todo, vamos con un consejito, Pau. Sí, porque mira, hoy cuando salimos del programa nos juntamos a charlar, ¿les parece? Dale, me parece. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde? Cada una en su casa, porque las mañaneras nos sumamos a Movistar en casa y tenemos un Movistar para hablar desde nuestras casas con muchísimos beneficios. Llamada en espera, conferencia, identificador de llamadas y mensajes de texto. Además, el que te llama no tiene que marcar el número que dice. Pero mirá que bien, es muy fácil, lo compras, lo activás en el domicilio donde lo vas a usar y lo usás desde ahí. Todo por un plan de 59 pesos que te da más de 600 minutos o más de 300 mensajes. Hace como nosotras, sumate ya a la comunidad Movistar y empezá ahora mismo a disfrutar de los beneficios. No, le probó el primero. ¿Probó el primero? No, no, le probó el primero y dice así mismo que está buenísimo el plato que hizo. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, vamos con la receta. Es político, es político. Mientras probamos, vamos con la receta. Blanca, son los ingredientes para hacer fideos. Sabatila, 3 cebollas de verdeo, 150 gramos de panceta ahumada, un vaso de vino blanco, medio pote chico de crema de leche, sal y pimienta a gusto, dos cucharadas de aceite, un paquete de fideos tirabuzones y una bandeja de champiñones. Bueno, le pruebo, le pruebo el plato. Pruébele, pruébele. ¡Epectacular! ¿Está bueno? Muy bueno. Muy bueno. La verdad, que es muy bueno. Una maravilla. Bueno, Martín, te deseamos una muy buena elección. Fue muy grato tenerte acá cocinando y según lo que dicen está bueno. Sí, 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 la verdad que está muy bueno. Tiene un ingrediente que yo no consumo, pero bueno, en otra oportunidad lo hacemos sin pan. No es el vino, te digo igual. No, es el vino. Bueno, gracias Martín. Gracias Martín, encantada. Bueno, y ahora sigamos con un consejito bien fresquito para esta hora de la mañana.